Nacional en La Rioja, Alexis Wall, a quien ya lo saludamos. Alexis, ¿cómo le va? Buenos días, Rafa Atencio y Sol Luna, los saludamos. ¿Cómo anda? Buenos días, Rafa. ¿Cómo te va? Un buen día, Sol. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, primero que nada, felicitaciones por el nuevo cargo. Sabemos que hace poquito se hizo cargo de la regional que corresponde a La Rioja, con todo lo que ello implica, ¿no? El distrito número 8, así se denomina. Distrito número 8. El distrito número 8, exacto, exacto. Y bueno, exactamente, ya está en funciones, entendemos que, bueno, ya se está trabajando también, bueno, ¿cómo ha encontrado el área? Entendemos también que hay obras que se van a reactivar para la provincia, que son fundamentales, así que un poco queríamos conocer eso. Bueno, cuando yo asumí el 10 de junio, una vez que llegamos acá, vimos cómo estaba, hicimos un relevamiento de cómo estaba el distrito. Bien. Y nos propusimos tres objetivos principales, que era, en un inicio, lo llamamos al diputado Martin Menem para que vea cómo podemos financiar las obras que estaban paralizadas. Luego se hizo hincapié en la gente, que no se iba a despedir absolutamente a nadie. Y tercero, pagar tanto las deudas que teníamos con los empleados en cuanto a viáticos, como así también a los proveedores. Así que, bueno, nos pusimos en ese plan y en un mes y medio, dos meses, creo que ya concluimos básicamente con las deudas. Nos quedan algunas, pero son muy, muy, muy chicas. Estamos en un plan de acondicionamiento financiero económico. Y, bueno, en el reinicio de las obras, como anunció en su momento el diputado Martin Menem, se reinició la obra del Chacho, la rotonda que está sobre el fruto 75, la de las padrecitas, donde también fue reiniciada, la de la 73 sección 2, que es del lado de Chilecito que lo maneja la empresa Roberta Carranza. Y próximamente, si Dios quiere, vamos a estar con la ruta 73 sección 3, que sería de Pampa la Viuda hacia el centro del Velasco. Y la 76, que es el camino a Chile. En un principio esas serían las cinco obras principales que estaríamos reiniciando en este año. Tres ya están reiniciadas. Tres. Tres de las cinco. Exactamente. De esas que ya se han reiniciado, ¿tienen en estimativo de cuándo estarían culminándose, Alexis? Bueno, ahora la más cercana, que es la del Chacho. Esa en papel estaría para junio del año que viene. Pero la empresa tiene un compromiso de entregarla en febrero del 2027. Actualmente se está trabajando en el armado de la estructura del puente. Se estima llenar las losas a mediados de octubre. Y fines de noviembre se estaría realizando el pavimento flexible. Actualmente tiene un avance del 70%. Disculpe que tengo que tomar agua porque mi voz no está muy buena. Tome tranquilo, no se haga problema. Totalmente no nos ve nadie. Así que usted está ahí. Nosotros tenemos el teléfono. Si estuviera en cámara sería otra cosa. Pero como estamos en el teléfono se puede zafar, no hay problema. Bueno, usted decía que la empresa va a entregar, o sea que el plazo estipulado es en junio, pero que la empresa la entrega unos meses antes. Es así. Se entregaría en febrero del 25, exactamente. Bien, bien, bien. Y en cuanto a la ruta 75 de las padrecitas, se está trabajando en el terraplén, que es la salida del túnel, el relleno de contrafuerte, muro de hormigón. Y en principio a diciembre de este año empezaría la excavación del segundo túnel. Ya está hecho el primer túnel, faltaría el segundo que está en un 40%. Y se correría, se empezarían las tareas de la posta policial. Y esa obra está en un avance del 65%. Estaría la terminación para esa obra aproximadamente, estaría entre julio y octubre del 2026. El mayor porcentaje del tiempo de obra se dedica más al túnel, ¿sí? Bien, bien. Las obras que faltan en cuanto a la obra vial está casi, está en un proceso avanzado y se está empezando a terminar esa parte. O sea que el 2025 va a ser un año de inauguración de obras que habían quedado pendientes en el ámbito de la provincia. El 2026, en cuanto a la de la padrecita. Bien. El del Chacho, el 25. Bien. Y la 73, bueno, son aproximadamente un año y medio, dos. También, o sea, el 26. A partir del reinicio. ¿Y el camino a Chile, Alexis? El camino a Chile, una vez reiniciado, hoy está neutralizado, lo que significa que está cerrándose los papeles para lograr la neutralización de la obra y proceder al reinicio. Eso calculamos también unos 12 meses, no más, desde el reinicio de la obra, ¿sí? Bien. Que creo que a fin de año, a principios del año que viene, todo dependemos de los presupuestos, obviamente. Claro. Ahora, Alexis, uno de los temas que había sido, digamos, motivo tal vez de denuncias cruzadas, ¿no? Por parte del diputado Menem, por un lado, del gobierno por otro lado, el tema de los recursos, de los pagos, que usted decía, intentando ponerse al día. ¿Cómo están en este momento los pagos? ¿Qué se adeuda? ¿Qué falta que llegue de nación? ¿Qué, en cuanto a montos, se está esperando en lo inmediato, digo, para sanear esa cuestión financiera? La cuestión financiera con las empresas está en orden. Como toda obra tiene que certificarse hacia adelante. Y a partir de ahora está presupuestado justamente todas esas certificaciones que van a llevar al pago de estas obras. Por lo tanto, está seguro el pago de ellos. Por eso se demoran algunas en el reinicio, porque tenemos que buscar el presupuesto que cubra esa obra. Pero hoy por hoy estamos, en general, en cero saldo con las empresas. Si hay saldos, son muy pocos, pero bueno, está previsto dentro del reinicio de la obra. Claro. Pero, digamos, ¿qué cambió en relación a cómo se daba antes los recursos? Entiendo que hubo un cambio sustancial, que ya el dinero no llega a la provincia, sino más bien lo administran ustedes, o lo administran directamente... ¿Cómo se maneja esa administración? Realmente, Nación, el Tesoro envía directamente dinero a las empresas. Nosotros, Vialidad Nacional, lo que hacemos es controlar y certificar y supervisar todos los movimientos que están realizando las empresas. A partir de ese momento, una vez que se certifica el estado de la obra, se va pagando el certificado que se va presentando por parte de la empresa. ¿Antes el dinero llegaba a la provincia? Antes de ese dinero llegaba a la provincia. Así es. Alexis, en relación a la cuestión laboral, bueno, entendemos que obviamente se reactivan las obras y también viene a colación la reactivación para los trabajadores, ¿no? Que cumplen sus tareas allí. En relación a eso, ¿ustedes tienen la información al registro de cuántos trabajadores estarían beneficiados en cada una de estas obras que lleva adelante la Ley Nacional? No tengo el registro, no te quiero mentir, eso lo maneja la empresa. Bien. Pero se va a manejar con la misma gente que manejaron anteriormente. Ellos van a contratar gente de La Rioja seguramente. Hay parte técnica que lo que no consiguen acá se consigue, ya la empresa lo tienen, lo traen de afuera, pero bueno, van rotando según la empresa la obra que tengan en el país. Sí, pero mayormente, sobre todo la sección 2, que sería el lado de Chilecito, de Robela Carranza, mayormente es mano de obra de gente no tan calificada, ¿me entendés? Claro. No es maquinista, no es... Exacto. Alexis, ¿cómo están trabajando en las rutas nacionales? Ustedes en este momento sabemos que, si no me equivoco, hay un poquito más de 2.000 kilómetros de extensión de ruta nacional en La Rioja, ¿es así? Sí, las rutas nacionales empezando de las 73 a las 79, las 141, las 150, las 38 y las 60, aproximadamente son unos 2.000 kilómetros de rutas nacionales. Desde que llegamos, empezamos a fines de junio, empezamos con el mantenimiento de banquinas, paso a nivel y todo lo que implica la ruta nacional, bacheo y demás. Y bueno, hoy casi estamos terminando con los 2.000 kilómetros, nos quedan un 10, 15 por ciento. Pero bueno, en el medio nos va sucediendo que se vuelven a romper hasta que vuelven a bachear. En ese sentido, se está buscando financiamiento para el mantenimiento mejorativo de las rutas, que eso implica presupuesto y lo realizan empresas. Sobre la ruta, nosotros la denominamos malla. Mantenimiento de malla, por ejemplo, a 304, que se terminó la semana pasada de presentar, que va desde el límite con Córdoba por 38 hacia Atal y ruta 79 hasta Ulape. Toda esa malla, estamos buscando justamente el financiamiento para que ingresen el mantenimiento total de la ruta. Como hace también la 38, que va por Capayán, Famatina, Nogasta, y bueno, y la 38 también, que es norte, que necesitamos montar hasta el límite. Bien. Pregunta, Alexis, en realidad dicen sí, depende de Vialidad Nacional, la ruta Santiago del Estero, que están más... Me dicen... Estamos por distintos lugares. Ay, no. La casa de piedra. Siento cuatro. La 38. Cal. Piedra. Bien. Para hacer una obra de... Dice... 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 Lo mismo que venimos diciendo, ¿no? El... Es... 20. No sé cómo explicártelo, pero la que más tránsito tiene porque la balanza, que determinan el peso, diámetro y altura de gran porte, principalmente camiones. La única que está funcionando es acá en Ruta 38 en Talamuyuna, por la cual tengo uno o dos turnos rotativos. La de la 141 está del lado de San Juan, cerca de la difunta Correa, que pertenece a San Juan y es hace bastante tiempo que no está funcionando. Por lo tanto, el movimiento de camiones entre Chepes, pasando por Chamical, están en peor estado que, ¿cómo se llama? La Ruta 78 también está en muy mal estado, pero también igual un plan de mantenimiento, la cual ya presentamos, justamente ayer me habló la Intendente, y bueno, le hablé justamente para ver si es aprobado o no ese plan de mantenimiento. Bien. El tema de los camiones, ustedes digamos en relación a la transitabilidad, ¿hay horarios permitidos o no? ¿Eso sigue en vigencia, Alexis? Eso no manejamos el horario de vigencia, pero sí manejamos la carga que traen ellos, los diámetros y la altura. Eso es lo que se controla en Tala Muyuna. Bien. Pero nos está faltando el control de la misma balanza que está en la zona de San Juan, que pertenece a San Juan. Entonces estamos viendo si la puedes reactivar, porque cuál es el tema que... ¿Y eso qué? ¿No funciona por falta de personal o porque no funciona? No te sabré decir porque pertenece a San Juan. Bien. Estamos averiguando justamente eso. Yo me enteré esta semana pasada que no estaba funcionando. Entonces estamos viendo cuál es el problema, porque una vez que sale el mantenimiento de la malla 304 que te había comentado, en un año la tenemos lista. Me siguen circulando la misma cantidad de camiones, con exceso de peso, de dimensiones, y en dos años vuelvo a tener la ruta destruida. Para que no vuelva a suceder eso. Bien. Alexis, la verdad que agradecemos su tiempo. Bueno, anda de reunión en reunión y siempre intentando dar las mejores respuestas. Bueno, de hecho, de hecho, ayer lo habíamos... Exacto. Había quedado pendiente. Había quedado pendiente, así que agradecemos este tiempo con Multimedio. Sí, me disculpa, salí como a las 9 y media. Dí la mañana, Salí. Sí, igual no se haba problema ahí con la gente de prensa que lo acompaña, rápidamente se pudo solucionar. Queremos agradecerle, deseamos este contacto, y obviamente seguiremos nosotros siempre solicitando información, porque es bueno que la gente conozca y sepa que se está trabajando y se está recuperando muchas de las obras que al riojano le interesan muchísimo y que esperan una culminación, no se dice en lo inmediato, porque sabemos que tienen tiempos, pero sí que vayan avanzando y que se puedan terminar. La del Chacho es fundamental, ¿no?, para la transitabilidad de uno de ahí, de los puntos importantes que tiene toda la zona sur. Déjame enviar un saludo, porque el día viernes cumple aniversario del empleado vial, el día 4 de octubre, y el día 5 de octubre, que es sábado, es el día del camino. Por lo tanto, a los chicos, estos días les mando un abrazo grande a todo empleado vial que hay en la provincia de Rioja. Bien, bien, bien. Alexis, le agradecemos este tiempo con nosotros. Le mandamos un abrazo. Un abrazo a los dos. Que estén muy bien. Gracias a todos. Hasta luego. Un buen día. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.